Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinsa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Capital de Haití paralizada en inicio de huelga general. Maestros en Francia realizan huelga con reclamos sociales. Sindicato Tico cuestiona condiciones sanitarias para curso escolar. Capital de Haití paralizada en inicio de huelga general. Las escuelas, los comercios y la transportación colectiva se encuentran paralizados en Puerto Príncipe durante la primera jornada de huelga general en Haití, promovida por sindicatos para denunciar la inseguridad. El movimiento convocado por los gremios de la educación, conductores y trabajadores textiles exige que el gobierno de Jovenel Moise compense a las víctimas de clima de violencia extendido a casi todos los territorios, particularmente a la capital haitiana. Asimismo, esas organizaciones realizaron un llamado a todos los sectores de la vida nacional para formular estrategias y contener la crisis sistémica actual. Incertidumbre en Brasil por anunciada huelga de camioneros. La incertidumbre impera en el escenario político y económico de Brasil tras una huelga de camioneros en protesta contra el alto precio del diésel y en reclamo de otros beneficios. Convocada por la Asociación Nacional de Transporte Autónomo de Brasil, que representa a unos 4.500 camioneros del país amazónico, la inacción no tiene un respaldo mayoritario entre las principales entidades del sector. El presidente de la Confederación Nacional del Transporte, Van der Costa, confirmó que no apoya ningún tipo de huelga de camioneros, por lo que no avala la actuación de los autónomos y reafirma el compromiso del sector del transporte con la sociedad. Maestros en Francia realizan huelga con reclamos sociales. Un grupo de maestros franceses protagonizó una huelga convocada por varios sindicatos del sector educativo en defensa del salario digno y de medidas que garanticen la seguridad sanitaria en las escuelas frente a la COVID-19. Según el Ministerio de Educación del Territorio Europeo, al llamado de paro se sumó el 11% de los docentes y aseguran que los participantes oscilaron entre un 30 y un 40%. La protesta forma parte de un clamor contra el desempleo y la precariedad realizado por la intersindical, que incluye a la Confederación General del Trabajo de Francia, la Federación Sindical Unitaria, la Fuerza Obrera, los solidarios y las organizaciones juveniles. Maestros haitianos denuncian inseguridad por secuestros. Sindicatos docentes de Haití denunciaron los recientes secuestros de estudiantes y se comprometieron a apoyar la huelga convocada por diversas estructuras contra la inseguridad y el gobierno. La secretaria general de la Confederación Nacional de Maestros, Magali George, lamentó la forma en que es vulnerado el derecho a la educación de los infantes, pues solo en lo que va de mes, al menos cinco niños fueron raptados para exigir rescate, uno de ellos frente a las puertas de su centro educativo. En varias partes del país, los niños se han visto obligados a quedarse en casa. Es un ataque a los derechos a la educación. Estamos a la espera de la respuesta de la sociedad para obligar a las autoridades a asumir su responsabilidad en la educación de niños y jóvenes, expresó la sindicalista. Sindicato Tico cuestiona condiciones sanitarias para curso escolar. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza en Costa Rica cuestionó las condiciones sanitarias y laborales dictadas por el Ministerio de Educación Pública para ordenar el inicio del curso lectivo el 8 de febrero venidero. Nuestra observación es si estas normas cumplen efectivamente con los protocolos sanitarios para garantizar la protección de la salud contra la COVID-19, tanto de profesores como de estudiantes, apuntó ese gremio en un comunicado de prensa. Para uno de los principales sindicados costarricenses, no es secreto que el Ministerio de Educación Pública carece de medidas claras sobre diferentes aspectos, entre ellos el modelo de elecciones presencial y a distancia, debido a la carencia de protocolos seguros. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Capital de Haití paralizada en inicio de huelga general. Maestros en Francia realizan huelga con reclamos sociales. Sindicato Tico cuestiona condiciones sanitarias para curso escolar. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escribe Darisileide Castillo, grabación Diosmear Gilagos. Edición Lázaro Lluvet, hablándoles. Mar de Emblancar. Y soy la Lorente González de Prensa Latina Radio.